Conoce la única web optimizada para todo tipo de dispositivos en donde encontrarás todos los antros del DF en un mapa con marcadores, donde los sitios pueden transmitir imágenes en vivo, donde podrás acceder de manera fácil y rápida a las mejores promociones y descuentos de todos los antros. También podrás ver a primera vista cuando un antro o bar está abierto o cerrado y cuando está transmitiendo una imagen en vivo gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de fumadores o bien por género musical o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples. Incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio determinado de tu elección o de tus antros que marcaste como favoritos. Entra, conócela y disfrútala. Esto es de Bronx, el mejor lugar de la ciudad. Hip Hop, ¿quieres ver? Acompáñame. Un té gordo. Esto es de Bronx, la mejor fiesta, el mejor ambiente. Hip Hop, reggaetón, lo mejor, Elite, Tupac, Biggie, lo que quieras. Esto es un túnel que armamos de de Bronx, porque esto es de Bronx. Vas a llegar a la ciudad que te va a marcar lo que es el Real Hip Hop. ¿Estás atento? Esto es de Bronx. Esto es de Bronx. Welcome. ¡Gracias a todos. ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!